Aseguran concesionarios de calezas en Cozumel cumplen el pie de la letra con las disposiciones municipales para que puedan operar. El concesionario que cuenta con la mayoría de las calezas en la isla, José Julio Ascurra Rejón, manifestó que apenas este día sostuvieron una reunión en donde se refrendaron acuerdos para seguir laburando. Claro que sí, antes que nada saludos al auditorio. Bueno, casualmente hace un momento tuvimos una reunión con el nuevo director, nos presentaron al nuevo director de transporte, al profesor Alemilla, una excelente persona. Alemilla venía trabajando con nosotros como subdirector de transporte y ya está nombrado como director. Y nada, nada más fue reafirmar los puntos y los acuerdos que tenemos desde hace muchos años. Ascurra Rejón habló de la importancia y la diferencia que hacen en el destino con el servicio que brinda una caleza para los visitantes. Sí, claro, definitivamente sí, cuando los barcos llegan a la isla. Y como comentábamos hace un momento también con el director de turismo, que la isla necesita muchas alternativas de distracción de los mismos turistas. Entonces nosotros somos la única alternativa que les hace el recorrido por la ciudad. Es el único city tour, se puede decir, como medio de transporte. Y sí, de alguna manera, con la temporada de los barcos sí tenemos movimiento. Ahorita, a partir de esta semana, es que cae la temporada de barcos, pero pues bueno, nos mantenemos ahí con la actividad. De esta manera habló de las mejoras que han tenido en su servicio, desde que adquirieron los caballos más grandes, los cuales respondieron muy bien a la zona. Sí, sí, definitivamente nos ha dado otra imagen. Estamos cumpliendo con ecología todos los lineamientos, descansarlos en el vacío, su área de paraderos, limpios. O sea, todos los requisitos y todos los lineamientos estamos al 100 con ellos. Pues sí, realmente, muchos se habló en redes sociales, siempre la autoridad y nosotros dispuestos a sentarnos a dialogar si algo estábamos haciendo mal, corregirlo o mejorarlo, pero pues nadie, nadie dio la cara en ese entonces. Y si alguien también actualmente está en desacuerdo, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta, cualquier cosa que estemos haciendo mal, o cualquier mejoramiento del servicio, estamos dispuestos a hacerlo. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.